...el torneo liderando y con la posibilidad además de coronarse campeón. Adelante Erasmo. ...guerra, le pegó Rivero. Enfrontar el disparo y sin problemas para Alexis Angulo. ...indicaciones a su equipo, Yaracuyanos. ...ahí está el ataque para el Tanzi. El disparo al arco. Cerca. ...que tiene Carlos Salazar. Sí, ahí está otra vez. Si no la tiene, cambio. Velasco por la derecha, Mosquera 1. Tóquela para Gómez. Mosquera 2. Tóquela para Gómez. Ahí está Darwin dentro del área. ¡Gómez! Saque de arco para el Deportivo. Los apellidos, pero a tono. Ahí está el centro de Reyes. Angulo. Pasa que no compartimos casi este fin de semana. Es nutrición para una vida mejor. A Salazar lo veíamos ahí. Ha amonestado José Mera y parece que va a ser expulsado, señores. Doble amonestación amarilla. Se queda con 10 de Yaracuyanos. Increíble lo de Yaracuyanos. José Mera expulsado del partido. El minuto 44. Dos expulsados, señores. Expulsado Presilla también. ¿Qué es esto? Por el amor de Dios, yo esta nunca la había visto en el fútbol, Leo. A más. Dos expulsados de manera simultánea. Dos expulsados. Uno al lado del otro. Dos defensores centrales. Por el momento pueden decir cualquier cosa. Bastante molestia. Buen mayor por la izquierda. Y aquí va a ser defensor del árbitro. Yo, o sea, no es ético, no es profesional, Leo. Criticar al árbitro porque no sabemos qué pasó. Y la nota, vamos a llamar discordante o la nota más relevante de este primer. Y por su parte, Ramón Sánchez también hizo el ingreso. Señores. Segundo tiempo en Puerto de la Cruz. Lo hace Carlos Rivero. Ojo. Ahí está el disparo. ¡Oh! Tapadón de Alexis Angulo. Ahí estaba la trespada por la derecha para Johnny Graval. 21 pruebas de porte. Hace lo que quiera hacer. Lo sigue Rivero. Centro de Rivero. El segundo paro. Me parecía que estaba adelantado. Pelota al medio. Ahí estaba Alexis Angulo. Que tengan este partido José Miguel Evelio. Reyes dentro del área. Reyes al medio. El rebote. Escobar adentro. ¡Gol! 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 Son el deportivo en su hotel. Parecía cuestión de tiempo. Están seguiéndolo algunos clubes. Entre ellos el Cornellá en Cataluña. Pero no terminó de explotar el fútbol. Hasta ahora. Pase para Mirabal. Johnny. Mirabal. Centro de Mirabal. ¡Adentro! ¡Gol! 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 Por el Dax Jeremia. Cobra atrás. Flores. Al segundo palo. El cabezazo. Por encima del arco que defiende Angulo El jugador Manuel Cuárez La pelota adentro, tapadón de Angulo Discúlpeme Bastidas, Callano era quien estaba Estevelo Hernández por la izquierda Gelmin Rivas, pelota para Rivas Gelmin, Angulo otra vez Rivas Buen provecho Gelmin Rivas en el tercero Para el Danza Carlos Salazar, Mirabal Johnny centro de Mirabal Angulo que la tapaba Otra vez Alexis Angulo Y ahí está, sacándole a Ander Sánchez La pelota para Jeremías Callano Se acomoda la Argentina Ahí está Callano por dentro ¡Oh! Tapadón de Angulo Por amor a Dios Lo que acaba de sacar Alexis Angulo Reflejo puro Por cierto, nativo de San Cristóbal A ver esta Mirabal otra vez Centro de Mirabal Media volea de Angulo Otra vez Está inspirado Nuevamente Alexis Angulo Impenetrable el arco de allá Lo digo yo Sí Era con 2-0-7-7 Qué bien esta Unita de Quiñones Va a burlar a Kaki Sigue Quiñones Toque por dentro Para Mosquera Arbeí Mosquera Le pegó Mosquera Quería colocarla con el borde interno Elmin Rivas Centro de Rivas Angulo con los puños Deliderato en solitario Toque por dentro Otro más Estaba el remate de Callano Jimmy García en este momento Le está poniendo punto final Esta historia Victoria para el Deportivo Al Suerte Y dos goles por cero Los goleadores Escobar y Callano Somos iron Número Duca Limpact 보내주e Suerte